Para contarle a ti, ¿qué te hicieron hoy? ¿Cómo fue? Me pusieron un lado puro lente. ¿Y lograste decir las letras? Sí. ¿Sí? ¿Y te diste cuenta de la diferencia de antes a hoy? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo veías antes y cómo ve ahora? Buen brazo. ¿Y hoy? ¿Qué es esto? ¿Crees que te van a ayudar a mejorar tus manos? Sí. En general, we consider education to be extremely valuable. It is inarguably one of the most important facets to breaking the cycle of poverty. However, there is a huge part of education that is often overlooked, and that is visual health. For the majority of El Salvador's rural population, eye care is simply out of the question. Children attend school, but the reality is, without healthy eyes, they quickly fall behind academically, and socially. Cuando recibí los lentes, cuando mire bien, sentí mi felicidad porque ya voy a poder me ver mejor, leer mejor, y no me va a costar estudiar. Me va a ayudar para proceder a mi mejor futuro. Mi mamá me dijo que me iba a llevar, que iba a hacer el esfuerzo de comprarme los lentes. Sería difícil que ella me hubiera comprado los lentes porque ella está pagando unos que ella tiene ahorita, y yo lo tengo a mi madre. Hay veces que sí, como a veces las ventas están malas, no todo el tiempo están bien. Pero así vamos a ir ahorrando para comprarle los lentes. ¿Cuánto tiempo ahorrando esos 200 dólares? Algunos seis meses quizás. ¿Cuál es la ventanitas de luz? Programa, made possible by donations, we are able to stack the odds in the favor of these brilliant young children with world-class eye care. Each day, our teams provide screenings in schools throughout the country where we are able to detect individual needs. From glasses to various types of treatment, each child is freely provided what they need to maintain a high level of visual health. Their smiles reflect a better future full of possibilities and a day-to-day life that is colorful and vibrant. They'll go on to have a positive effect in their families, in their communities, and their country. A beautiful but simple gift that we can so easily give. Give her a natural look at all the ways that are becoming a stable that she has.